El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, José Velázquez está con ustedes y ustedes con nosotros, en el nombre del Dios Todopoderoso que nos permite tener salud, tener disposición y como dijo un amigo, tener plata para estar aquí porque esto no es gratis y hay que trabajar duro para que esto se pueda realizar. Y gracias a ustedes los televidentes que van a comprarles a nuestros anunciantes. Gracias al Dios Todopoderoso por todos porque nos usa como instrumentos mutuamente para hacer bendición para otros. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión, Tomás Rodríguez en la escenografía y cámara de estudio. Lo mismo que Álvaro Quique, Delgado Galvis y Paolita, su esposa con la Quiquecita, en la producción general de Impacto. Y Daniel Felipe Alvarado Velázquez, que en las redes sociales todos con la dirección de José Velázquez, les vamos a presentar las noticias que no pasan en otros noticieros en Colombia. Así de crudo, sin censura y sin miedo. Aquí están los titulares. Es usted de los que sale de su casa o apartamento y deja las llaves guardadas. En Colombia, la Fiscalía le da recomendaciones para evitar que los delincuentes ingresen a su vivienda. A quien dejan las llaves materas, sitios ante jardines, supuestamente ocultos, pero los delincuentes están mirando dónde usted las deja para entrar sin que nadie se dé cuenta. En Lebrija, este policía atropelló a dos ciclistas y se quería volar después del viaje del aeropuerto. Cuando le hicieron la prueba de alcolemia porque pensaron que estaba borracho debido a su inestabilidad, fue que el golpe lo hizo quedar como borracho. Porque medicina legal al practicarle la prueba de alcolemia resultó negativa. El envigado Antioquia, delante de niños, estos miserables delincuentes, atracaron en moto al padre de familia que estaba en el antejardín de su casa haciendo tareas y trabajos con sus hijos. En Zipaquirá, no, perdón, esto es en Florida Blanca, otra vez inmovilizaron el carro pirata de placas EYM que a la fuerza, días pasados, hace un mes aproximadamente, había derribado el portón para sacar el carro de los patios. En Zipaquirá, Cundinamarca, localistas del motoclub renegado de Bucaramanga, en el aniversario de Dragon Bikers, motoclub informa a Lirio Mantilla con el Coyote, Orlando Nieto, Calaveras y demás amigos que estuvieron presentes allí. En Arauca, el gaula capturó a esta venezolana que extorsionaba a su amante ocasional con el cuentico de que si no le daba 500 mil pesos iba a revelar unas fotos íntimas. Cuando recibió la plata la capturó la policía. En Bucaramanga, un prestamista llamado Benjamín Palacios de 53 años mató a su exnovia, Noemí Otero de 52, le disparó al novio de Noemí y como no lo pudo matar luego él se suicidó. En Colombia, el ejército tiene a esta mujer, Viviana Yesenia Forero Mucada, la primera mujer piloto de un helicóptero Black Hawk, encargada de realizar misiones de asalto aéreo, evacuaciones aerotransmédicas, misiones de apoyo humanitario, extinción de incendios y apoyo a soldados en operaciones militares. En Bucaramanga, vamos al final del video donde se ve como la policía recuperó 5 motos robadas y capturó 4 ladrones, 3 de ellos cuando las estaban desarmando en un pequeño negocio que funcionaba de día como un bolo criollo, pero de noche desarmaban las motos robadas. En Bogotá y Barranquilla fueron capturados este sujeto, Luis David Cabrales Cortés y Edgar Ricardo González Fajardo por robarles 100 millones de pesos mediante conocimientos de internet y plataformas virtuales al Instituto de Vivienda de Bucaramanga en Bismu. En Bucaramanga, así es como este delincuente que va a aparecer en pantalla, se robó una motocicleta R15 el día 6 de septiembre en la calle 59 con carrera 32 de Bucaramanga. Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. La Unión Servicentro donde lo encuentras todo, gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medidas acta, gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina. Visítanos. Dos al pecho y uno arriba seguimos en impacto con las noticias más importantes del día. En Colombia, ¿cuáles son las recomendaciones que da la Fiscalía para aquellos ciudadanos que descuidan sus casas y las descuidan porque salen a trabajar o se van de viaje y dejan las llaves escondidas en una matera? Las dejan en el antejardín, las dejan en cualquier hueco, pero resulta que los delincuentes, vea, están truchas. Y los tórtolos creen que dejaron la casa segura. Cuando llegan encuentran la casa desocupada sin una cerradura violentada. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Fiscalía? ¿Es usted de los que sale de su casa o apartamento y deja las llaves guardadas en una matera o debajo del tapete para que luego algún familiar o alguien cercano las tome y pueda ingresar? Tenga mucho cuidado porque este tipo de descuidos ha incrementado el hurto de residencias y es además uno de los recursos usados por los delincuentes. Por eso escuche y vea para que no se le olvide. Es una modalidad que se está utilizando actualmente por parte de los delincuentes donde utilizan elementos especiales como llaves o herramienta especializada para abrir las puertas sin necesidad de violentarlas. Esto lo hacen cuando las casas se encuentran solas o ven que no hay protección a través de cámaras u otros elementos que puedan detectar cuando estos invasores están utilizando sus elementos para poder ingresar a la habitación o a la residencia. Utilizando la fuerza rompen paredes, muros, ventanas o techos y por estos lugares ingresan para sustraer elementos de la habitación o de la residencia. Dejar pegadas las llaves de las puertas al salir, dejar las ventanas de las terrazas abiertas o encargar el cuidado de las viviendas a menores de edad o adultos mayores son otros factores de riesgo. Cuando las personas residentes dejan la oportunidad al delincuente de ingresar fácilmente, como por ejemplo ventanas abiertas, puertas, las llaves que las dejan debajo del tapete o al lado de la ventana o encima de la puerta, o en algunos momentos la casa se encuentra vulnerable porque no tiene tampoco cámaras instaladas. Para evitar que los delincuentes ingresen a su vivienda a hurtar sus pertenencias, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Bueno, muy bien, hay que estar pendientes y no dar papaya porque los choros, vean, están truchas. Saludos para Gladys Jaimes que está en la sintonía. Servió Antonio Gelber García, Dieguito Forero de Slim y su esposa Silvia con todos los muchachos que son los expertos en el arreglo de las llantas de las motos. Yo confío en las llantas de las motos. Me voy a viajar, me fui con una llanta pinchada más de 200 kilómetros, regresé y tres días después cuando, uy, se me olvidó que la llanta está pinchada, gracias a que le eché el gel antipinchazo. Ese gel que usted viaja le echa aire así se pinche y el gel sella la llanta. Pero cuando llegue uno tiene que cambiarla, lógicamente, cambiar el gel, no mandarla, reparar la llanta. Bien, saludos para Oscar Armando Suárez Caballero, Álvaro Celis, Claudia Hernández, Nubia Blanco de Carvajal, que nos está sintonizando también en la sintonía. Ya vamos con noticias en Lebrica. Mire este policía. Este policía, todo mundo decía que estaba borracho y hasta yo me atreví a firmarlo. Pero cuando pedí, yo no había pasado el video, esto ocurrió el fin de semana pasado, ocurrió el sábado en el peaje de la vía al aeropuerto de Bucaramanga a Lebrica, después del peaje del aeropuerto donde permanecen varios policías de tránsito. Pero lo que sucede es que el policía quedó bastante tonto, quedó golpeado, en la cabeza muy fuerte se dio contra el bordo del Sandineli, el casco lo que le produjo una conmoción cerebral, al parecer por evitar atropellar a los ciclistas que al final terminó arrollando. Y el motociclista aparentaba un estado de borrachera o de ebriedad y caía. Y eso cuando yo le exigí que me entregaran el resultado, no la prueba de alcoholemia, no de una clínica ni de nadie, ni un policía, sino de medicina legal, sí la tenían. Y de medicina legal que concluyó que fue por una conmoción cerebral que el hombre aparentaba un estado de ebriedad, pero que no tenía alcohol en su organismo. Seguimos con noticias. Veamos ahora cómo en Florida Blanca, otra vez, el pirata que habían inmovilizado hace tiempos por hacer piratería con un de aebo cielo, de esta placa de este carro, muéstrame la placa porque ahí la tenemos. La placa del carro EYW-143, ese fue el candado que cuando le pegó al portón, ¿cuál portón? A ese portón de los patios de tránsito de Florida Blanca, pues fue a volar lejos porque él se metió y alabraba en contra de la autoridad del vigilante, sacó ese carro de aebo cielo, si le podemos dar un zoom ahí mismo, Margarita, que fue inmovilizado por hacer piratería. El tipo lo sacó y él creyó que podía seguir haciendo lo mismo, pues siguió haciendo lo mismo el muy animal. ¿Y qué pasó? Pues lo volvieron a capturar, muéstrame la primera foto de los policías, lo tienen con la camioneta allá y lo tienen guardadito en los patios de tránsito, bien por la Policía Nacional. No olvide que Mensajería La Concordia le lleva a usted los documentos que necesite, le hace el pago, llámenos al 3633-60-62 o 316-346-89-57. Mensajería La Concordia, ¿qué le hace? Le hace pago de servicios, encomiendas locales, las consignaciones bancarias, las compras y ventas y cualquier cosa, todo se lo hace Mensajería La Concordia. Yo confío en ellos porque son mensajeros que llevan más de 10 años en la mensajería, son gente de absoluta confianza, nunca se han robado nada y por eso yo confío en ellos cuando quiero que me hagan un domicilio. Seguimos, miremos ahora cómo en Zipaquirá, aquí están los arlistas del Motoclub Renegados, Alirio Mantilla, reporte de Zipaquirá con nuestros amigos los Dragon Bikers. Señor Orlando Nieto, uno de los fundadores del Club Dragon Biker de Zipaquirá. Vamos en estos momentos a escucharlos a ellos que fueron partícipes de esta gran organización, de este gran evento que nosotros como Renegados participamos y de distintas ciudades de Colombia. Bueno, aquí que encontramos con parte de la organización de este gran evento, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas para impacto. Señor Orlando, allá el amigo José Velázquez. Primera pregunta, ¿quiénes organizaron este evento y qué celebramos durante este gran evento? Señor Orlando. Gracias, muy buenos días. Hola mi Josecito y toda la televidencia. Nosotros estamos celebrando los 16 años de conformado el Club Dragon Bikers de Zipaquirá, que lo fundamos con Neider Abello, Héctor Ríos y Eduardo Gómez Chaveto. Buenos días para toda la gente que sigue a José en su programa y un saludo para todos los moteros que están en su línea. Para nuestro amigo José Velázquez y quiero decirle que la atención fue espectacular. También recibimos pañoletas, recibimos pines, sin ningún costo, todos fueron rifas. 50 pañoletas se rifaron y pines fueron obsequio del Club Dragon Bikers. Hubo un chat que dijeron, qué mala organización porque no invitamos a más gente. Era una invitación cerrada porque se nos salía de nuestro presupuesto y queríamos atender los 300 personas que invitamos, queríamos atenderlos súper bien. Por eso fue una invitación cerrada. Queremos que el otro año, la próxima vez que lo organicemos, poder invitar más amigos así, al gratín como nos gusta. ¡Eso! ¡Que muchas gracias! No tuvo costo de inscripción. Fue totalmente gratis. El evento fue totalmente gratis para todos los que llegaron, todos los amigos. Y pues es una parte que nosotros como club organizamos para atender bien a la gente. Tan es así que aquí Orlando nos colaboró aquí en su hotel con el 50% de descuento para todos los motelos que vinieron de las distintas ciudades. Exacto, Coyote, ¿qué ciudades? Vino gente de Medellín, están ustedes los de Bucaramanga, que gracias por su compañía. Vino gente de Ibagué, vino gente de Girardó, vinieron gente de Pasto y pues estamos muy agradecidos con todas estas compañías que vinieron. A ver, si yo no me acuerdo, ¿qué cantidad de motos participaron en este gran evento? En este gran evento tuvimos aproximadamente 180 motos. La gente muy contenta, muy agradable por la atención, por los recorreros. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos, la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos con noticias. Gracias a los Dragon Bikers de Zipaquilá, a Nidio Mantilla, presidente de los renegados. A Coyote, a Inesita, a la vieja grosera. Mentira, a la vieja corrompida. No, mentira, a la vieja amiga mía. Inesita, la esposa del Coyote que me estrayó mucho. Es una gran amiga. Nosotros molestamos demasiado y nos chanceamos fuerte, pero es una persona con la que tenemos una confianza y una amistad de muchos años. Lo mismo que con mi amigo Orlando Nieto y todos los amigos de las minas de Zipaquilá, las minas de sal que están a 1800 metros por debajo de la tierra donde hemos estado. A tomarse un café colombiano es delicioso, es lo máximo. Seguimos con noticias. Vamos de una vez con Bucaramanga. Mire lo que le pasó a estos sujetos por no ponerse casco. Este sujeto que está en el piso se cayó de la moto. Venían borrachos con su compañero. Este venía de pato. Se cayó de la moto al llegar a la calle 45 con carrera novena, la calle 44 con novena. Cayó y como no llevaba casco, se dio duro y se abrió la cabeza por mula. Eso se le pasa a los motociclistas que piensan que el llevar casco es para que no lo sancionen o llevar un casco como tipo cachucha. No, hay que haber un casco cerrado que proteja. Pero vea, este mínimo quedó, va a quedar con dolores de cabeza permanente si no es que queda bobo o tonto o más aturdido para donde. Seguimos, no se les olvide que para que no le pase eso y el seguro le responda, usted debe comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y cómprenlo en Lucía, porque Lucía te lo fía. Lucía, el SOA te lo fía con amor. Llame a 318 y repita mi teléfono otra vez, Magalita que no lo alcancé. 353-9966. Para que evite sanciones, tenga la revisión técnico-mecánica. Alcaldía Lucía es la que te fía. Seguimos con noticias, vamos de una. Ah, pero yo voy a saludar a invitarlos al concierto de Jesús Adrián Romero. La feria bonita de Bucaramanga va a tener una importante actividad para todo el mundo, pero para los cristianos, los hijos de Dios, a los que nos gusta estar alabando al Señor, yo los invito para que tengamos ese espacio con la familia en concierto de Jesús Adrián Romero. ¿Dónde se va a realizar ese concierto? Ese concierto se va a realizar en el velódromo Alfonso Flores Ortiz, un espacio para la familia y la reflexión el próximo 16 de septiembre, en la feria de la ciudad bonita de Bucaramanga. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Arauca la policía capturó a esta venezolana, más fea que un carro por debajo, yo no sé qué un tipo va a costar con una vieja de esas, tan fea, tan gorda y tan buchona. Y vea, extorsionó a ese cuando se encontraba con su víctima que le exigía un millón de pesos, pero llegaron al acuerdo que le entregaba 500 mil pesos, para no revelar fotos íntimas. ¿Se imaginan de una foto íntima con esa buchona? Con una foto íntima, mejor dicho, sale uno asustado, es una foto para que los niños se tomen la sopa. Y cuando recibió la plata, tenga, la capturaron los hombres y las mujeres policías del GAULA. La capturaron y ahora van a ver cómo se ve cuando le coge la plata que tenía, la que había recibido. Aquí los policías están contando el dinero y están contando el celular por los que le mandaba las fotos y las menciones. Imagínese usted, uy no, que muy puerco que haga una cosa de esas con una vida de esas tan fea. Seguimos. Si usted quiere que le pongan la moto bonita, que le decoren la moto bien bella, que le cambien el diseño a la moto, al cuatrimoto, al carro, pues muy bien, vaya a la avenida La Rosita 2485, allá en el Hotel Santa Sofía, la parte de atrás por la avenida La Rosita, allá le decora a Javier y a Chiqui Ferrer. Y además, la barbería, no, el tatú, tatú, donde a usted le hacen un tatuaje bien bello, bien bonito para que su cuerpo quede hermoso. Seguimos con noticias. Voy a saludar a televidentes que a esta hora nos están sintonizando en diferentes ciudades de Colombia, siempre están conectados con Impacto, ¿verdad que sí? Muchas gracias a varios amigos. Algo Chomelo, en Caracas, Venezuela, nos están sintonizando también José Luis Rodríguez. También a Antonio Varilla, en Mérida, Venezuela, José Luis Almeida, a Félix González, al Fieri Sierra, y todos los amigos del Motoclub Juan Griego, en la Isla Margarita, quienes están disfrutando desde el Latinoamérica Biker Festival. Yo todos los años iba, pero lamentablemente ya no puedo ir, porque tenemos algunos inconvenientes familiares y que hay que prestarle atención primero a lo primero. Entonces, me disculpa a mi amigo Félix González, en la Isla Margarita, a todos los amigos del Motoclub Juan Griego, a Domingo Ramos, a Xiomara Rosario, muchas gracias. También a los amigos del Motoclub Maracaibo, que están en la sintonía en Maracaibo, a Estado Zulia, Venezuela, a Ramón Sosa, que en noviembre tiene el evento en Varinas, y a todos los motollaneros. Igualmente saludamos a Yetsu Fernández, en el Fórum de Valencia, que también nos está sintonizando y que van a organizar el evento en noviembre, como siempre ha realizado. A mi amigo José Luis Almeida, Anani, Víctor Gutiérrez, y a todo el Team Biker Mérida, que organizan el Biker Mérida, el 1, 2, 3 de enero de todos los años, en esa bella capital de las montañas venezolanas. Saludamos a Pablo Coronel, Adriana Pedraza, también a Carlitos Bueno, a Carlos Guayos, que está en la sintonía, ayer me escribía y yo no le podía contestar. Lo mismo que al hombre de Dios, Carlos Bedoya, que nos está sintonizando, gracias, están estortulados mirando a otro lado. También para Carlitos Bueno, su papito, don Carlos, igualmente saludamos a la señora Mariela, la esposa de don Carlitos, que están sintonizándonos en este momento. Vamos con noticias. En Colombia, el Ejército tiene una mujer piloto de Black Hawk, un helicóptero de guerra. Esa mujer del helicóptero de guerra, ella se llama Viviana Yesenia Forero Moncada, la primera mujer piloto de un helicóptero de guerra, el Black Hawk, encargada de realizar misiones de asalto aéreo. Escuchémosla. El 1 de octubre de 1993, me quedé en Cajicaco, Cundinamarca. Ingresé a la escuela militar el 8 de enero del 2011, realicé curso de paracaidismo militar, salí trasladada para el batallón de inteligencia militar número 5, porque escogí el arma de inteligencia en la escuela militar, y allí de la inteligencia militar me envían a presentar pruebas a la aviación del Ejército Nacional, en la cual mi perfil es apto para piloto militar. Decidí del comando de la escuela de aviación, enviarme a realizar curso a la escuela de helicópteros para las fuerzas armadas, donde inicio mi curso como piloto el 10 de julio del 2017. Realizo un vuelo solo, que es el primer vuelo que hacen todos los pilotos en este curso básico. Lo realicé el 10 de noviembre del 2017. Posteriormente, el comando del batallón de entrenamiento y reentrenamiento de aviación me destina para realizar mi calificación en el equipo Black Hawk UH-60, en el poder servir a mi patria. Esto es una profesión de sacrificio y de mucho servicio, con la que considero que siempre conté y pude así lograr ingresar al Ejército Nacional. Mi madre es María Moncada, mi padre es Leonidas Corero, tengo una hermana, Nasla. Esta vocación también nace por mi padre, mi padre es policía, es agente retirado de la Policía Nacional, mi hermana es patrullera de la Policía Nacional. Ellos pues básicamente han estado conmigo apoyándome absolutamente en todas las decisiones que he tomado. CREDIORIENTE CON MÁS DE 22 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y PRENDIARIOS HACEMOS LA DIFERENCIA. IGNORE SU VEHÍCULO PÚBLICO PARTICULAR O HIPOTEQUE SU INMUEBLE Y DE MANERA ÁGIL OTORGAMOS CRÉDITOS PARA LIBRE DESTINO A LAS MEJORES TASAS DEL MERCADO. VISÍTENOS EN LA CARRERA 27 NÚMERO 4860. RESTAURANTE DINAMAR RESTAURANTE DINAMAR Abierto a las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos. Delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21 NÚMERO 3026, teléfono 680-4231. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Miremos esta noticia grave que ocurrió a las 8.40 de la mañana en Centro Abastos. En Centro Abastos, en la central de Abastos de Bucaramanga, había un prestamista. El prestamista se llamaba en vida Benjamín Palacios, tenía 53 años, y su novia no era una jovencita, era otra cucha también. Se llamaba Noemí Otero, de 52 años. Le había dicho que cuando la viera con otro la mataba por todo porque ella le dijo que ya no quería seguir en la relación con él. Y ella estaba con el nuevo novio que tenía, o el nuevo compañero, o el nuevo compañero de trabajo. Lo cierto es que entraron a la cafetería de una de las cafeterías de Centro Abastos y cuando estaba allá le dijo, así es que la quería ver, desenfundó el alma y empezó a dispararle primero al novio. El novio le hizo un disparo y salió, se refugió. Lo cierto es que ella se quedó quieta y cuando se quedó quieta a esta le hizo varios disparos y la mató. Y luego se suicidó en la central de Abastos de Bucaramanga. Pasen la tumba de esa señora que lamentablemente perdió la vida a manos de la señora Noemí Otero, de 52 años, de Benjamín Palacios, de 53. Seguimos en noticias. Vamos de una vez con otra noticia. En Bucaramanga, la policía recuperó cinco motos. Cópienme dos veces la nota, Margarita, para que alcance a enmascarar las declaraciones del general. En el momento en que le caen también el operativo a los sujetos que estaban robando motos, que estaban, perdón, deshazando tres motos que se habían robado. En el día del bolo donde encontraron, donde allanó la policía, funcionaba, no funcionaba, la mantenían cerrado porque estaban deshazando motos. Y después de las seis de la tarde, que es cuando la gente salía a jugar bolo criollo y a vender cervezas y borachas y hasta altas horas de la madrugada, pues funcionaba como un bolo normal. Pero era tremendo nido de ratas. ¿Cómo fue que se ejecutó esta operación en el alma, en el Antonio Vázquez Prada? Pero muy mal porque, permítame antes de ir con el general, porque se están robando un promedio de cinco o seis motos diarias. Nosotros hablamos de cuatro noticias caracol, o sea, 120 al mes. Pero estuve hablando con los señores de la fiscalía, a los fiscales, y me dicen que no son cuatro, que son seis motos que están llegando denuncias. Imagínense si se roban seis, sí, perdón, si están denunciando seis, la mitad no pagan, no denuncian, sino que van y le pagan la extorsión a los delincuentes. O sea, un promedio de doce motos se están robando casi mil motos al mes. No puede ser esa cifra cierta, pero lo cierto es que de mil motos que se están robando o de cien, la policía solo está recuperando diez cada mes. ¿Y las otras qué? Porque la gente da papaya, no denuncia, y denuncia, después dice, venga, voy a retirar la denuncia. No, la denuncia no se puede retirar, sino hasta el mismo que va a poner la denuncia puede resultar involucrado en un problema judicial. Porque el que la hace la paga es que las patrullas de nuestros cuadrantes han capturado a tres delincuentes en flagrancia, dos hombres, una mujer, momentos después de que habían hurtado dos motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga. También en el norte de Bucaramanga, nuestra policía de investigación criminal allanó un inmueble en donde encontró al interior tres motocicletas hurtadas y en dos habitaciones autopartes de otras que ya habían sido desguasadas. Es de anotar que en este lugar que tenía como fachada un establecimiento abierto al público ofrecía servicios de bolos y también de canchas de tejo. Las que hurtan son llevadas a estos lugares primero para solicitar una extorsión o si no se paga la extorsión proceder a desguasarlas y comercializarla a partir de autopartes. En este año hemos recuperado más de 160 motocicletas con muchos delincuentes de estos capturados. La invitación es a que no abandonen las motocicletas en espacios públicos prohibidos ni tampoco dejen las llaves sobre estas teniendo en cuenta que esta modalidad se ha incrementado por factores de oportunidad. Bueno, bien por el general Manuel Antonio Vázquez Prada pero muy mal por los motociclistas que estamos dando papaya y en un momentico nos están robando las motos como le acudió a un amigo que le robaron el R15 y mañana pasamos esa noticia. Mientras tanto, en titulares mostrémosle cómo en Barranquilla y Bogotá capturaron a tres ladrones. Este es el ladrón de Bogotá que se llama Ricardo González Fajardo y el siguiente que le vamos a mostrar es el que capturaron en Barranquilla. Luis David Cabrales Cortés los capturaron porque le robaron 100 millones de pesos a la plataforma bancaria del Instituto de Vivienda y Tenerife Social de Bucaramanga y Bisbú. El CTI descubrió que el robo se desarrolló a través de ocho operaciones digitales a mediados de 2016 los cuales los presuntos ladrones se valieron de la plataforma digital para realizar las transacciones y sacar la plata los 100 millones de pesos y vea cómo vivían muy cómodos orondos. También en Bucaramanga este fue el ladrón. No, este no es el ladrón este es una persona bien. Vamos con el más adelantico adelantemos un poquitico donde se ve a la izquierda a la parte superior de la pantalla cómo se robó una moto R15 el 6 de septiembre en la calle 59 con carrera 32. Pónganme el final del otro video donde se ve que el sujeto se lleva la R15 de color roja. El siguiente video al final donde se ve que se lleva mire aquí aparece con no va a aparecer bueno allá se ve ahí se ve que aparece con la R15 que se robó este criminal en la ciudad de Bucaramanga. Saludos a esta hora para los televidentes que nos contactaron que siempre están en sintonía de impacto permítame un segundito voy a saludar a José Alejandro Parada a Pablo Camargo Luis Antonio Amaya Sánchez Rosa Portilla Hermes Gómez Néstor Pavón Luis Antonio Amaya Sánchez Carlitos Bueno igualmente Socorro Prada Manuel de Mañe Rincón Socorro Prada Andrés Pardo Eduardo Estupiñán y también saludamos a Ernestina Pinto Telles Ricardo Quintero y Andrés Pardo todos los que nos sintonizan muchas gracias por la sintonía Margarita Sánchez en el control máster de emisión cambiemos de cámara Tomás Rodríguez en la camarografía y escenografía y luces de estudio lo mismo que Álvaro Quique de Gado Galvis en las redes sociales con Paulita y la Quiquecita todos con la dirección de José Velázquez Pereira y con la transmisión de Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales les deseamos muchas buenas noches bendiciones en el Señor Jesucristo que Dios me los bendiga y saludos moteros dos al pecho uno arriba chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira unido a la Thiago unido a álvaro